Ayer la Asamblea Legislativa tomó un paso muy importante y para serte sincero amigos, se me había olvidado que la Asamblea tenía que aprobar el presupuesto, el permiso para poder construir el tren del Pacífico y también el aeropuerto del Pacífico, pero ya ahora es una realidad. Ellos han ordenado prácticamente que se empiece la construcción inmediatamente y conocemos cómo trabaja el presidente Bukele, esto va a ser rápido. Ahora sabemos que es un proyecto muy grande, los dos son proyectos increíblemente grandes y tal vez va a costar no sé, un año, dos años, no sabemos, unos meses. Bueno, hemos visto el presidente Bukele y construir cosas de una manera muy rápido, pero sí, la ingeniería que va detrás de todo esto no es como construir un edificio, es algo más grandecito, pero ya está la aprobación. Yo de veras que no me había cruzado por la cabeza que primero la Asamblea tenía que aprobarlo todo y bueno, lo hicieron el día de ayer. Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado. Primero tenemos al presidente Bukele en este tweet que lo puso anoche donde dice gracias a los diputados de la Asamblea por la aprobación de la ley para la construcción del aeropuerto del Pacífico y el tren del Pacífico. Sacar adelante a nuestro país requiere de la ayuda de todos. Increíble. Este creo que es o estos, estas dos cosas creo que son de las promesas más grandes que ha hecho el presidente Bukele. Él ha prometido hacer muchas cosas en el país y sí, lo ha hecho. Muchos han estado trabajando para cumplir esas promesas del presidente. Él tiene un equipo increíble, uno de los mejores equipos a su alrededor, ministros que creo que tiene cualquier país en América Latina o tal vez incluso en el mundo. Pero estos sí son proyectos grandes. Sabemos que el Hospital de El Salvador era un proyecto grande. Pero amigos, hablando de algo que va a afectar a la población diariamente, digamos, la población va a poder utilizar todos los días estos dos proyectos, es uno de ellos. Ok, vamos a ver aquí, ya vimos el tren, pues este es el nuevo aeropuerto del Pacífico y ya está aprobado. Hay que construirlo ya. Entonces ahora con la luz verde, pues yo sé que el presidente va a empezar a trabajar inmediatamente. Pues aquí tenemos un tuit de nuevas ideas donde dice otra promesa de campaña del presidente en la Ibu que le será cumplida con los votos de la bancada. Sean logramos establecer la planificación, construcción y administración del tren del Pacífico, un sueño hecho realidad para nuestra gente. ¿Qué significa esto? Bueno, ya ahora está en manos del gobierno del presidente Bukele para empezar a trabajar. Ya no le pueden decir que no, ya no le pueden decir que no hay fondos, ya no le pueden poner excusas. Ahora está en las manos de él. Vamos a ver el artículo donde dice bancada se han votado para dar inicio a la construcción del proyecto insignia. Tren del Pacífico, el tren del Pacífico, uno de los ambiciosos y emblemáticos proyectos del presidente en la Ibu que le contemplado en el plan Cuscatlán será una realidad. Entonces este era uno uno de esos proyectos que venía desde hace mucho tiempo. No es como que el presidente se le vino la idea hace seis meses o hace un año. Esto era parte de el plan Cuscatlán que ya muchos de nosotros hemos leído parte de ese plan. Yo para ser sincero no lo he leído todo, pero sí conozco muchos de esos proyectos y hay algunos que pareciera que iba a ser muy difícil hacer. Pero bueno, creo que ya sabemos que para el presidente nada es difícil. Cuando él piensa en algo, él tiene ese sueño, esa visión de querer construir algo. Ya lo ha pensado, ya sabe la manera que lo va a hacer. Increíble, amigos, de veras, porque sí, esto va a ser grandísimo. Ahora hay un par de personas por ahí que estaba leyendo unos tweets que bueno, ellos siempre van a estar en contra de todo. Una persona le puso arregle las calles antes que construya trenes, que no es que sí, bueno, el presidente Ukela ha estado arreglando calles por tres tres años, pero imagínense la mentalidad. Hay que dejar esa gente por ahí que hablen porque ellos nunca van a superar en esta vida. No entienden lo que es el futuro. Pero imagínense poder montarse al tren en San Salvador y en un ratito estás en San Miguel, no tienes que pelear contra el tráfico ni nadie. Tal vez ya con el primer paso construyendo el tren del Pacífico, tal vez empiecen a tirar estos trenes por todos lados en el país. Ya sería como un Europa, porque así se viaja en Europa más que todo en tren. Pues dice esto gracias a los votos de los diputados de la bancada sean que siempre están legislando a favor del bienestar de la población salvadoreña. Ok, yo en un en vivo yo les dije la vez pasada, mire, yo creo que ya está más que claro, amigos, y no es nada malo, es buenísimo, pero los primeros dos años que el presidente Bukele estuvo como presidente usted sabe que todo lo que él quería hacer la asamblea pasada lo negaba. Pero ahora todo lo que el presidente Bukele quiera hacer esta asamblea lo va a aprobar. Dijo un solo ya hay que estar seguro de eso. Yo no sé, a veces yo veo comentarios en los chats cuando la asamblea está en vivo que la gente tiene miedo que o algunas personas comentan y dicen, ay, ojalá que pasen esta ley o pasen este proyecto que mandó el presidente y yo solo los quedo viendo y digo, ¿ustedes creen que la bancada sean va a votar en contra? No, amigos, por los siguientes dos años que viene todo lo que pide el presidente Bukele lo van a aprobar. Pero eso pone una presión muy grande sobre él porque ya ha aprobado, ya cae en manos del presidente y él tiene que cumplir. No crea que el trabajo del presidente Bukele es fácil. Es una presión grandísima porque el pueblo no tiene sus ojos puestos sobre la asamblea o los diputados. Tienen los ojos puestos sobre lo que el presidente Bukele pueda cumplir o no cumplir, si los proyectos fracasan o no. Amigos, yo no quisiera estar en esa posición, pero él se siente seguro porque él sabe lo que él está haciendo. Dice otra promesa de campaña del presidente de Nayib Bukele será cumplida, anunció nuevas ideas. Entonces, aquí está el tweet que bueno, tiró nuevas ideas con el video del tren. Entonces, amigos, yo espero que esto ya sea una realidad pronto. Yo imagino que para el final del año 2022, digamos, en que es siete meses, ocho meses más. No vamos a ver esto cumplido porque es demasiado grande estos dos proyectos, pero sí ya va a haber mucha gente trabajando. Hay un tweet por aquí, no sé si lo puedo encontrar. Vamos a ver. Bueno, dice Sabi Sabla, a este pueblo lo que le faltó tanto tiempo fueron líderes con voluntad de trabajo. La bancada se han aprobado la construcción del aeropuerto y tren del Pacífico, obras impulsadas por nuestro presidente Nayib Bukele. Y Calen Navarro escribió, saben que con el aeropuerto del Pacífico de la Unión, solo el primer año se generarán cuatro mil setecientos empleos. Y habíamos grabado un video incluso creo que hace un mes sobre eso, que en el primer año cuatro mil setecientos empleos nuevos para esa región. Y en diez años va a llegar hasta cincuenta mil nuevos empleos. Wow. Ok. Bueno, amigos, eso es todo. Ya está aprobado. De veras, como mencioné al principio, no sé si es que se me congeló el cerebro, pero cuando la gente preguntaba cuándo van a arrancar, cuándo van a arrancar, se me había olvidado totalmente que tenía que ser primero aprobado por la Asamblea Legislativa y bueno, ya está. Y creo que esperaron hasta que el presidente tal vez les mandó a decir, ya estoy listo para arrancar. Porque nada hubiera servido que lo aprueben y después vaya a pasar alguna situación y que no pueda hacerlo. Pero esto significa que el presidente Bukele ya está listo para arrancar esta construcción. Ya todo está listo. Entonces viene el tren del Pacífico y viene el aeropuerto del Pacífico. Que Dios le bendiga. Si ha llegado a este punto del video, no olvides suscribir, dele like. Hey, muchas gracias por seguir escuchando las noticias. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.